La la la, la 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 la, mi tierra es la linda, nunca me deje La la la, la la la, mi tierra es la linda, nunca me deje La 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 Esa velaria que me vuelve loco y que me pone a ir conmigo. Esa velaria que me vuelve loco y que me pone a ir conmigo. La, 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 la. Entre la vista nunca me quedo, la, 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 la. Entre la vista nunca me quedo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!